Hola a todos, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Wiptic Tutorial. En el episodio de hoy, voy a estar mostrando cómo cambiar su idioma en la cuenta de eToro, así que aquí está cómo usted puede hacerlo fácilmente. En primer lugar, abra su navegador WIP y escriba eToro, como en él. También asegúrese de iniciar sesión en su cuenta de eToro introduciendo sus credenciales. Después de iniciar sesión, en el menú de la izquierda, desplácese hacia abajo y haga clic en Configuración. Una vez que haga clic en Configuración, haga clic en la pestaña General. Entonces te encontrarás con esta interfaz donde podrás ver la opción de idioma. Haz clic en el idioma y selecciona el idioma al que deseas cambiar, y en pocos segundos, podrás cambiar el idioma de visualización de tu cuenta de eToro en el que prefieras. Así de fácil es cambiar tu idioma en eToro en unos pocos pasos. Espero que el tutorial te haya sido útil, no olvides darnos un pulgar arriba, también suscríbete al canal y pulsa el icono de la campana para que nunca te pierdas otra subida nuestra. Nos vemos en el próximo vídeo, gracias por vernos.